También queremos llevar nuestro pésame a una amiga de toda la vida, a Maribel Lazada. Maribel perdió su madre, Doña Albina. Doña Albina era la madre de Nelson Lazada y de Maribel. Nelson fue un médico, amigo, querido, que murió asesinado en su apartamento y todavía hoy se desconoce la causa que lo entraron una persona y lo asesinaron a Maribel. Se conoce. Él era radioaficionado, siendo un estudiante de medicina brillante, era radioaficionado. Y un día le entró una llamada de una comunicación de droga. Y iban a hacer un desembarco de droga. Y él ingenuamente fue a la policía. Y puso la de luz y lo mataron. Bueno. Y lo peor es que después que la policía hace eso, entonces después lo desacredita. En esas cosas. O intentó desacreditar. Sí, intentó. Intentó porque la policía tiene poca autoridad para esas cosas. Bien, señores. Fue en los 12 años. Eso es lo que tenemos. También tenemos que mencionar que un día como hoy, Osvaldo Virgil subió a grandes ligas como el primer dominicano. Yo no sé realmente el tratamiento entre Osvaldo Virgil y Rudy Hernández. Pero se da como Osvaldo Virgil. Porque lo de Rudy fue medio efímero. ¿Verdad, Félix? Fue muy efímero. Y además Rudy nunca ha vivido en República Dominicana. Bien. Quisiera darle las gracias a la gente de RT Magazine. Adelante. Aquí está RT Magazine, un producto de SICOM que nos trae una publicación especializada con relación a turismo. Y en esta edición, que es la número 41, se salas para todos los usos en hoteles dominicanos. También kayak, deporte turístico para la familia, ciudad que endulza el país. García de Pau llega con sus 6 mil productos. Accesibilidad universal en la ciudad colonial. Y turismo aporta 500 mil millones a la economía. Eso es parte del contenido de lo que trae esta publicación especializada en el turismo nacional. Con muchos temas relacionados a esto. Gracias a Manuel Quinterio y Sedeño por hacernos a llegar siempre. Bien. Queremos extender una invitación que nos hace llegar la renovación carismática católica. El equipo nacional. Ellos tienen una invitación gratuita para todos los católicos residentes aquí en Santo Domingo para un encuentro donde asistirán representantes de la jerarquía católica de 23 países de América Latina. Bueno, eso es el día. Ahí está. Si bajas un poquito veo la fecha. 16 de octubre en el Palacio de los Deportes. Palacio Juan Pablo Duarte. Bien. Federico Enríquez hace un... Escribe un artículo hoy que dice que los científicos cuando una megaestrella desaparece piensa que son mayores que el sol se produce un agujero negro. Lo mismo que ha pasado aquí cuando se fueron la... Los políticos viejos se produjeron unos agujeros negros. Sí, como un agujero negro. Aquí el agujero fue morado prácticamente. Doctor, pero es que ninguno se preocupó como por dejar un relevo. Por eso se produjo un agujero. Eso fue. Pero tampoco hubo quienes se percataron de que esa gente algún día se iba o por lo menos... Chávez se metió por un agujero negro. Ajá. Sí. No le ocurrió en Venezuela con los dos grandes partidos. Yo insisto que Chávez designó como su eventual sucesor a Maduro porque él creía que volvía. Porque de verdad. Eso es lo que yo creo. Él sabía que no. Los cubanos le hablaron a él, claro. Bueno. Señores. Yo quisiera que tú... Ajá. Hablarte de la Fundación Futuro Cierto. Yo quiero que tú me des la Fundación y que me permitan hacer una catarsis. Ah, cómo no. Y que no la puedo dejar para el lunes. No, no, no. No la puedo dejar para el lunes. No, pero una de las características de la catarsis... Si lo dejo para el lunes hago un infarto al fin de semana. Así que a la invitación del padre. Señores, miren. La Fundación Futuro Cierto tiene... Está llevando a cabo una gran campaña de recaudación de fondos para mejorar la vida de familias en dos comunidades del país. El señor Sector El Caliche de Villa Duarte y también Elías Piña. Ellos andan buscando... Tienen una campaña de obtención de recursos en la cual proponen que cada habitante del territorio aporte de 50 pesos en adelante cada diciembre. Es una suma prácticamente insignificante. 50 pesos anuales por cada habitante. Y que cada dominicano de extranjero pueda aportar 20 dólares o 20 euros. El primer proyecto para el cual ya se está trabajando es El Caliche de Villa Duarte. Barrio pobre y hacinado. Y también en soluciones similares en Elías Piña. Proponen que cada dominicano sea beneficiado con la construcción de su vivienda y trabaje directamente personalmente su construcción. Es él, su mujer y su familia porque suya y de su familia será su vivienda. Fundación Futuro Cierto tiene unos números de cuenta que los mostramos en pantalla para las personas que quieran unirse a esta causa. Ahí están los números de la cuenta en El Popular, en el Banco de Reservas, en el VHD y en el Escocia Bank para llevar a cabo esta gran obra que se está llevando a cabo por parte de esta fundación con su lema Tu Solidaridad Transforma Vidas Viviendas Dignas y apoyamos a esta fundación en sus propósitos. Las catarsis no son tales si uno no las hace en el momento indicado. Es que no estoy seguro si voy a abusar del medio porque a veces uno tiene un arma en la mano que es esta y tú no puedes abusar de ella y venía aquí a poner cosas que a lo mejor son percepciones de tipo personal. Pero lo primero que quiero aclararle algo a un televidente que nos llamó la atención esta mañana y lo hizo muy temprano. Me dijo que que nosotros por razones de amistad con el general Percival estamos tratando de proteger al hijo de él. Dijo, ¿pero en qué forma? Dice, ah, que ustedes no están mencionando las partes involucradas en ese hecho que ocurrió ahí en el en Bellavitamol en Bellavitamol y es que y me hizo una pregunta ¿usted sabe cómo se llama el muerto y el herido de ahí? Digo, yo no me acuerdo dice, para que usted vea usted solamente le interesa el hijo del general Percival que se entrega, que no se entrega entonces nos llama la atención y queremos decirle a nosotros no entendemos ahora lo que creíamos era que eso estaba en investigación ¿verdad? Pues nosotros no podemos además el propio padre ha declarado que él él pide justicia es decir, si ese muchacho es culpable que pague por lo que hizo así que yo le digo al amigo televidente que que quizá los medios le estén dando más importancia al vivo o al posible culpable que a los que fueron víctimas le pasa también doctor que hay que tomar en cuenta de que en una sociedad donde hay mucho escepticismo donde siempre se piensa que hay algo que se oculta la gente trata de siempre tiene como una teoría de conspiración sabemos como de que a veces además hay muchísimos otros la paranoia del dominicano la paranoia del dominicano que yo creo a veces mira lo más preocupante es la injerencia de los medios en la investigación policial y en los procesos judiciales esas son investigaciones que tienen que tener su curso normal si usted vea una anomalía usted lo dice por ejemplo el hecho de que el asalto de la sirena haya permanecido sin resultados en la investigación durante tanto tiempo es preocupante y era lógico que los medios se interesaran pero creo que la policía se ha notado un punto importante cuando ha relacionado los dos asaltos por los por los indicios comunes y está haciendo una investigación sobre una serie de asaltos eso lo que merece es un reconocimiento a la policía porque es muy racional una investigación de ese tipo ahora quien es culpable quien no es culpable eso tiene primero primero que establecerlo por indicio a la policía y someterlo a la justicia el padre no es culpable del delito del hijo y el padre ha sido muy responsable diciendo si cometió un delito que se entregue yo no puedo respaldar el delito que donde está la necesidad de comentarios quien fue el muerto el muerto fue un guardián al término de su vida porque según la familia pensaba retirarse se murió y murió 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 eso es un crimen otro nombre un crimen porque ese el problema que murió el otro está averiguando si entregó no entré y además eso también es un agravante de la acusación un homicidio bien vamos con la catarsis una serie de sensaciones que tuvimos la noche de ayer sensaciones desagradables como son pena por un lado asco por algunas situaciones que están pasando aquí y mucha decepción con diferentes sectores de poder que deberían revisar su ruta en este momento que nosotros podemos hacer un alto estamos comenzando un periodo presidencial y yo creo yo creo que no vamos bien el partido del gobierno no quiere cambiar por una parte su insensibilidad es mayor cada día su egoísmo y sobre todo la falta de grandeza que eso tú no lo puedes obligar ellos quieren ganar elecciones quieren un nombramiento en el gobierno quieren que el nombramiento sea en una posición en donde el sueldo y el presupuesto de esa institución sean altos y a veces también quieren que el encargado de asignar esos fondos no les falle en cada mes porque a veces resulta que hay meses que eso no se desembolsa finalmente que no lo voten y otra cosa que la manía de empleo de ahí viene empleo manía la manía de empleo sea abundante para poder poner a los suyos pero eso eso pasa después de los cuartos yo lo primero es que quieren ese problema y ese dinero ellos lo manejan desde el punto de vista personal esto es un asunto que ellos administran ellos el otro el otro asunto es la oposición eso es el PLD la oposición se une solamente para nada y cuando no tiene que hacerlo ¿verdad? cuando no tiene que hacerlo lo hace ahora están unidos señores yo vi a mí no al lado de Pellegrin supongo que esa va a ser una fórmula electoral para el 2020 y tú sabes quién estaba en esa reunión el CONEP entonces están unidos para nada porque tú estás seguro que vendemos con 26 boletas en el 2020 esas 26 posiblemente aparezcan dos o tres más Moreno no estaba en el grupo sobre policía y justicia salvo raras excepciones en todo lo que estamos diciendo salvo raras excepciones porque siempre hay excepciones eso definitivamente aunque han dado paso a veces positivo porque uno no puede pedir la eliminación de la autoridad competente eso está podrido aquí la iglesia a nivel local y mundial está tratando de salir de un tollo y digo la iglesia porque tiene mucha influencia en la República Dominicana lo de Estados Unidos realmente es ese de lo que da asco oye me está deportando haitiano está usando el proteccionismo de manera excesiva creo que triplica nuestro el PIB el PIB de nosotros en 150% viven matando un día ISIS y al otro día ejército sirio dependiendo de como amanezca el humor de ellos pero lo de matar siguen todo el tiempo viven chantajeando y metiendo la nariz en todas partes y además vienen a trazarnos normas sobre lo que nosotros tenemos que hacer eso es con respecto a Estados Unidos que estamos medio jartos de Estados Unidos ya pero es oportuno decir que la deportación de haitianos por parte de Estados Unidos ayuda a esclarecer la escala mundial el drama de la República Dominicana de Haití durante mucho tiempo la República Dominicana fue el único país que recibió sin límites emigración haitiana masiva ahora la emigración haitiana afecta a Centroamérica a todo el Caribe y particularmente a Estados Unidos por la importancia que tiene su capacidad noticiosa el hecho de que Estados Unidos que ha hostilizado a la República Dominicana sobre ese problema que hoy anuncie que no va a recibir más haitianos demuestra que el problema haitiano es un problema preocupante para todo el mundo es una nación no viable es un estado fallido ahí no hay forma de que se organice una estructura de producción y consumo estable sobre la cual se asiente una nación y es simplemente un productor de seres humanos entonces que lo entienda la comunidad internacional en su dimensión y lo asuma por eso es José que dentro de las cosas que he mencionado nosotros nosotros no tenemos inquina con Haití porque ellos tienen una razón elemental por ser como son porque no pueden hacer más de ahí es un país no viable es una tribu que se mantiene en esa misma situación a todos los niveles entonces con respecto a nosotros porque nosotros no nos podemos decir nosotros somos los que vamos a atrasar norma no yo andaba por mi ciudad ayer y caminé bastante limitado por un tránsito absurdo que todos los días se hace peor y quiero decir que yo creo que nosotros tenemos que hacer un alto y pensar que hay que estar pensando en la limpieza de la capital dominicana esta es una ciudad sucia por tanto nosotros somos personas sucias porque eso no se ensucia solo eso no se ensucia solo la capital da vergüenza y hay que ver lo que piensan la gente de fuera cuando llegan aquí es encantador ustedes son magníficos pero es una ciudad muy sucia sucia y gruidosa y gruidosa ¿verdad? además de eso que quería decir a lo mejor estoy equivocado hay muchas excepciones pero hay días que uno está así ¿verdad? hay días como que los problemas de siempre uno los ve más acentuados eso es lo que sucede pero lo de los problemas de la limpieza es que la falta de hábitos y también lo que le llaman a algunos el síndrome de la ventana rota tuve tirado una basurita todo el mundo siente que ese es un sitio de tirar basura empiezan a tirar o sea es como se provisa el vertedero con una facilidad famosa yo creo que nosotros tenemos que cada sector debe pensar realmente los empresarios los empresarios tienen forma de ejercer su poder mejor que lo que lo están haciendo los empresarios dominicanos tienen una forma de de ejercer su poder en una forma con la oposición para presionar la transparencia verdad tienen derecho tienen derecho ahora ellos solo podían hacerlo o no y transparente y transparente ellos nosotros bueno el director de impuestos internos anunció hoy otra otra de impuestos internos que cobrará los dividendos aquí está en primera plana del litigio diario la deje la dirección general del impuesto interno cobrará los dividendos vamos a ver José tú tienes el país de España mira qué es lo que le pasa al país con Venezuela mira el titular de la primera mira el tema de Venezuela podemos dejarlo para un invitado muy destacado que tenemos hoy pero él es un académico yo no lo quiero meter mucho en mira Venezuela es el único país que tiene en su constitución el derecho revocatorio del pueblo es una innovación si se quiere pero los derechos que establece se establece por vía constitucional siempre son obstaculizables por las medidas administrativas y en el caso de Venezuela se está obstaculizando este derecho un derecho que estableció ese gobierno que estableció ese gobierno de Hugo Chávez cuando se invoca ese derecho establecido en la constitución es un ejemplo que está dando la oposición de estricto respeto a la vida constitucional de seguir los trámites que establece la constitución moderna que hizo Hugo Chávez entonces se obstaculiza por vía administrativa eso es todo para mi entender y es noticia es noticia porque el único país que consigne en su constitución ese derecho es Venezuela pero al mismo tiempo hay evidencia de que lo está obstaculizando por vía administrativa entonces eso es noticia es importante esta edición del país es una edición para América Latina por eso Venezuela siempre le dedican una canción a Venezuela sí pero Venezuela es noticia internacional o sea uno de los países más ricos del mundo qué interés se ha tocado Venezuela o el gobierno venezolano que afecta no a España no al país porque a veces se lo toman hasta personal sí eso pasa pero yo no me atrevo a improvisar sobre ese tema bueno o sea tú me has planteado un problema sobre el cual no he pensado pero el caso de Venezuela es un caso preocupante para todos o sea Venezuela es un país rico muy rico que está pasando por una situación muy crítica y eso no es solamente preocupable para las empresas internacionales que puedan operar en Venezuela que tiene su interés y su derecho a preocuparse pero la preocupación también preocupada aquí por ejemplo tenemos un problema venezolano la preocupación inclusive de los que somos amigos de Venezuela y de su gobierno es que uno tiene sus dudas sobre si se está manejando bien esa crisis evidentemente la que yo no estoy muy seguro de que la evidentemente la crisis no se está manejando bien cuando estaba dando un excelente de exportación de seres humanos de todo tipo primero comenzaron a salir grandes capitales de Venezuela se entiende por una transformación social como la que se planteó afecta a los grandes capitales en eso la república dominicana fue doblemente beneficiaria durante mucho tiempo primero del acuerdo de Petrocaribe que es una iniciativa venezolana en principio venezolana y mexicana en 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 el acuerdo de Costa Rica pero que México nunca ha cumplido y no fue José Israel que Venezuela quiso ponerse un traje que ya estaba pasado de moda inclusive con sus mismos jaredos ya se estaban saliendo de ese modelo y ellos quisieron meter a Venezuela en un modelo que ya era obsoleto hay algo de eso la influencia cubana seguro si hay algo de eso hay algo de eso porque Chávez fue un admirador de Fidel Castro mucho tiempo cuando llegó al poder que hizo de alguna manera emularlo emularlo haciendo un Cuba en Venezuela pensando que tenía recursos suficientes para sostener una transformación de Rusia realmente Venezuela es rica en recursos pero esos recursos no han sido perfectamente explotados y terminaron dependiendo de la factura petrolera internacional y el petróleo se cayó bien el otro tema quien dice que Estados Unidos se preocupó por la factura geológica para fines de asediar a Venezuela y a Irán eso es muy elaborado porque no no fue la nación norteamericana la que hizo esa inversión y el estado norteamericano fueron empresarios asumieron esos riesgos y coordinar empresarios se coordina con sus intereses no se coordina con otra cosa el otro tema que realmente es el más importante que te guardé es que todo lo que se está hablando aquí es Junta Central Electoral si nosotros damos para atrás Balaguer Hipólito Leonel y Danilo los últimos gobiernos de aquí todos han modificado la constitución para quedarse dentro de esa modificación implica un congreso favorable y una junta favorable la pregunta es la siguiente porque esta es de la que hay que salir Leonel no modificó la constitución para quedarse fue para el que modificó la constitución para quedarse fue Hipólito y él se aprovechó de eso pero para volver si José no neguemos eso él le buscó una figura de con un periodo por el medio o quitó nunca jamás bueno eso sí pero no no la reelección inmediata bueno la reelección inmediata que fue una gran ventaja para él fue consecuencia y si no espera está bien te lo voy a aceptar que no lo hizo pero lo hizo para blindarse ah bueno fue administrativo sobre todo no y la corte y judicial y el fallo de Marianito lo dice lo diga y se provó que era así no 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 pero el fallo de Mariano sobre la sobre la sobre sobre los procesos judiciales la gente vinculada a Leonel Fernández está asentado en el blindaje del proceso judicial en eso que está asentado fue en el proceso judicial y particularmente el ministerio público que se blindó esos dos procesos Carlos bien